Son importantísimos. Los derechos humanos son facultades de cada persona que nosotros la adquirimos desde la concepción. En el caso de mi persona, que soy madre, entonces es comenzar desde ellos, inculcar en ellos valores, principios, para que sean herramientas para su buen desarrollo en su vida. En lo que respecta a nuestro conocimiento, nos están fomentando la construcción de los derechos humanos más que enfocarse en un concepto sobre derechos humanos. Es la construcción de los derechos humanos para saber respetar, saber entender y empoderar estos derechos para que exista una igualdad entre todas las personas. Nosotros somos los primeros que debemos aportar con estos derechos, ser las personas que ejercen, que les demos a conocer, que seamos el ente de confianza mutua. Creo que la confianza es lo fundamental. En la parte de promover sería el hecho de conjugar dicha convivencia pacífica entre la autoridad para que sea el ciudadano alguien que coopere con la... no sea un trabajo solo de la autoridad hacia el ciudadano, sino que sea una conjugación y una cooperación entre el ciudadano y la autoridad para así establecer una convivencia ciudadana pacífica. La equidad de género, el tener bien claro la diferencia entre sexo y género, entonces creo que cada persona, tanto hombres y mujeres, somos capaces, somos capaces de realizar cualquier actividad. El hecho de cómo es que los derechos se dan en cuestión a las personas que infringen con la ley, digamos, en la parte delictiva. Entonces, ¿cómo es que podríamos llegar a esa convivencia pacífica sin discriminar ni criminalizar a las personas, sino sabiendo que tienen esa condición de ser delincuentes, de que su vida se dedique a eso y cómo no romper esos derechos, no quebrantar esos derechos o violentarlos, pero que tampoco se ve afectado los derechos de nosotros como autoridad? Quiero agradecer a Compina por sus enseñanzas, por su gran calidad humana y realmente es gratificante llenarse de conocimientos, adquirir nuevos conocimientos para ponerlos en práctica y en lo posterior, pues en nuestra área laboral, que nosotros somos el primer ente, el primer ente que está conjuntamente con la ciudadanía para servirle, para servir a nuestra ciudad. Son personas que principalmente ahorita su función es niños, niñas y adolescentes, piensan ampliarse a abarcar todo lo que es grupos vulnerables y en lo que respecta a nuestro conocimiento, estamos fomentando o nos están fomentando la construcción de los derechos humanos más que enfocarse en un concepto sobre derechos humanos. Gracias a que hemos colaborado o nos han colaborado ustedes con Compina desde el año anterior, hemos visto la necesidad de que una institución ajena a la policía metropolitana nos colabore con la formación de los policías metropolitanas en lo que es la asignatura de principios de derechos humanos aplicados al control del espacio público y a apoyar la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque el policía metropolitana va a tener el conocimiento de qué es lo que va a hacer, cómo va a poder actuar ante la ciudadanía. El año anterior hemos venido trabajando ya en unos dos procesos de capacitación, de acuerdo que nos colaboraron con un taller en el programa Policía, Derecho y Comunidad, luego nos colaboraron con una capacitación para abordaje a personas con experiencia de vida en la calle. hoy están colaborando con este proceso de formación de policías metropolitanos y a futuro, como habíamos conversado, esperamos de que el Compina proporcione los conocimientos necesarios para formar a un grupo de policías metropolitanos como facilitadores en estos principios de derechos humanos aplicados y esperemos que no se quede esta vinculación o esta cooperación con el Compina y la policía metropolitana solo ahí, sino que vayamos más y más en los procesos de capacitación.